Estas son las noticias urbanas, más calientes del género punto TV Y como siempre, on fire, con tus artistas favoritos La revista Billboard dedica su portada al éxito de Bad Bunny La publicación asegura que el exponente conquistó el género pop La publicación de Billboard nombró al exponente puertorriqueño Bad Bunny Como la nueva conquista del género pop En la más reciente portada de la revista Billboard destaca al conejo malo Con lograr coronarse en el pop con dos temas entre las 10 canciones más escuchados Y ser el responsable de realizar 18 presentaciones vendidas cantando únicamente en español El género punto TV tiene la lista de los artistas, productores y record labels Urbanos nominados a los premios Billboard 2019 Que se entregarán el 25 de abril Los nominados son Artista del año Bad Bunny Daddy Yankee J Balvin Ozuna Nuevo artista del año Anuel AA Karol G Nati Natasha Ray Mix Mejor artista latino Duo o grupo Zion y Lennox Calibre 50 Tercer elemento Daddy Yankee Confirma segundo concierto en Chile Tras exitosa venta de entradas Luego de agotar en apenas unas horas las entradas de su próximo concierto en Chile Daddy Yankee y la productora a cargo confirmaron una segunda fecha en el país A la cita agendada para el próximo 9 de marzo en el Movistar Arena Ahora se sumó otra para un día antes del recital El viernes 8 del mismo mes Don Omar llega a Colombia en abril El puertorriqueño Don Omar llegará a Colombia para sumarse a una recargada lista de artistas En un concierto que promete pasar a la historia del reggaetón El Choli se toma a Medellín Es el nombre del evento donde estarán grandes estrellas de la música urbana Aparte de contar con la asistencia de Don Omar También se confirmó que estarán Wizard y Yandel Baby Raste Gringo Ivy Queen Divino Magnate Y Ñengo Los premios Grammy se han celebrado la noche del domingo en Los Ángeles En una ceremonia presentada por la exitosa cantante Alicia Keys Estos son los galardonados de la edición número 61 De los premios más importantes de la música en los Estados Unidos Los ganadores fueron Album del año Golden Hour Grabación del año This is America de Childish Gambino Mejor Artista Nuevo Dua Lipa Una fotografía que circula en las redes sociales de Karol G y Anuel AA Aseguraría que la pareja estaría esperando su primer hijo En la foto se ve a la paisa luciendo una sudadera color negro Pero lo que llamó la atención es el tamaño de su estómago Que intriga a sus seguidores sobre su supuesto embarazo Hasta el momento los artistas no han confirmado la noticia Sin embargo varios colegas de Anuel AA han afirmado que Karol G está en embarazo Muere el reggaetonero colombiano Legarda en medio de un tiroteo El cantante youtuber Legarda falleció tras resultar gravemente herido por una bala perdida que impactó en su cabeza En un intento de hurto ocurrió el pasado jueves 7 de febrero en el barrio El Poulado en la ciudad de Medellín De acuerdo con el parte médico el cantante llegó con una herida por arma de fuego en el cráneo Recientemente Nati Natasha dio a conocer el lanzamiento de Illuminati Hoy la dominicana revela al público otro de los éxitos que hace parte de esta primera producción discográfica La mejor versión de mí Una balada que muestra el lado más sensible de la intérprete Y que sin dudas alcanzará los primeros lugares de los charts en streaming Cupido está on fire en el género urbano Este es San Valentín 2019 Muchas canciones, muchos videos se han estrenado el día de hoy Desde lo más reciente de John C Con Después de que te perdí El primer sencillo de su disco Loco, humilde y real Hasta Bad Bunny con un video sorpresa Titulado Si estuviésemos juntos También se presentó la nueva canción de Ñengo Flow Y Liano Te arrepentiste El dúo boricua Zion y Lennox anuncia nueva función en el Coliseo de Puerto Rico Los cantantes Zion y Lennox se presentarán el 13 de abril en el Coliseo de Puerto Rico Para conmemorar sus 18 años de carrera musical Pero como las entradas se agotaron rápidamente Y a petición de sus fans Los cantantes decidieron abrir una nueva fecha Emanuel Gasmey Santiago Nombre de pila del exponente urbano Tiene ahora 30 días para contestar las alegaciones de la demanda Según el edicto publicado en el Nuevo Día La Taina demandó al trapero por 5 millones de dólares en daños emocionales y mentales Relacionados a la canción Intocable En la que hacía alusión a su condición de virus de VIH La demanda presentada en el Tribunal Federal Alega la difamación contra Díaz Ya que el tema representa como una mujer promiscua Que contrajo la enfermedad del HIV Anuel AA sorprendió a su pareja la cantante Karol G con un regalo Un Mercedes Además era el cumpleaños de la colombiana El cual lo celebró con amigos y familiares Quedó todo el registro tanto en video y fotos En las cuentas personales de Karol G y Anuel AA Estas son las noticias más calientes del género urbano